La última pregunta puede ser un poco tramposa porque al final parece que siempre vamos a terminar hablando como de ya lo hemos expresado aquí de yo o de nosotros o de nosotras o de alguien que ya definitivamente se conocen los círculos muy pequeños entonces creo que es muy interesante la propuesta que se propone desde esto porque es justo como tratar de reconocer lo que a lo mejor no hemos escuchado a las personas que hemos escuchado creo que ese sería como un poco el medio del asunto y tal vez si realmente nos propusieramos como personas realmente comprometidas con esta misión nos saldríamos del nicho, el salir del nicho también siento que implica pues coexistir con otros ámbitos de la creación de la práctica como es Harold pues pues sí o sea yo creo que una pregunta también o contra pregunta a la misma pregunta sería justamente que es una experiencia relevante y que estamos considerando como relevante en este en este contexto desde el noise desde todo esto que hemos estado hablando como como el ruido puede aportar una experiencia a otra a las experiencias habituales que tenemos pero bueno todas las experiencias habituales que tenemos podrían ser relevantes para nosotros o podrían ser completamente normativizadas por una forma de consumirlas como pues siempre siempre igual siempre del mismo modo entonces para mí en este sentido relevante tal vez está significando algo diferente no yo por lo menos lo quiero entender así ahorita no una experiencia diferente dentro de este ruido homogeneizante dentro dentro de esta improvisación libre dentro de esta música experimental no entonces cómo podemos seguir justamente renovando estas ideas que de algún modo pareciera que ya están estáticas no y que otras prácticas pueden compartir como experiencias reales relevantes entonces yo contestaría bueno tal vez el live coding justamente intenta desde una práctica desde la programación desde la perspectiva como única de cada persona que incluso hasta programa su propio software para improvisar puede significar un cambio en cuanto a la aproximación para producir y pues sí que otra práctica sería justamente el live coding yo lo considero como algo dentro de una práctica del ruido de la música creo que que otras prácticas pueden compartir como experiencias relevantes definitivamente creo que otras prácticas definitivamente creo que esta o sea creo que de repente un poco el hacer estos intercambios a distancia además en estos contextos escuchando como lo que las otras los otros y los otros tienen que decir de repente a mí me parece un ejercicio que pues por lo menos es como justo esto que estoy haciendo ahora no como si me pusiera los audífonos y escuchara más allá de el rango que de por sí ya tienen como mis oídos no entonces de repente siento que son como estas replicadoras de radio no que extienden estas señales y que permiten como justo conectarnos entre nos entre todas las personas que estamos como involucradas tanto en estos procesos como en las que colindan con las mismas entonces al final no creo que se esté tejiendo como una red no sino son muchísimas redes que están en constante como cambio y movimiento como las unas con las otras no que van desde la experimentación como de mujeres con ruido con circuitos electrónicos con código pero también como todas estas comunidades de improvisación hasta como las de jazz hasta como las de no sé rock progresivo como no sé como diferentes ámbitos que entienden exploran como una idea muy similar no que tiene que ver cuanto con el sonido la música el ruido de la forma en la que lo expreses no pero al final es algo que terminas escuchando y eso es como interesante no como el justo no cerrar como los oídos o como el rango que tienes de escucha a ciertos como estándares o hasta como lo que escuchas por lo que escuchan tus amigos y los los amigos de tus amigos y las amigas de tus amigas y así no entonces de repente creo que justo estos ejercicios son necesarios y me da mucho gusto que pues estemos como compartiendo y bueno no solamente aquí como los que nos encontramos ahora sino en general como a todas las personas que hemos estado escuchando y que además a muchas y muchos de ellos pues tenemos como la fortuna de conocer hola con todos y todas aquí irma desde cajamarca perú al norte al norte bien al norte y cerca al cielo en el ande para responder a las preguntas finales ya que otras prácticas y colectivos conozco pues bueno conozco por ejemplo a deshumanización de lima que es una sala de música donde se pueden donde se reúnen las personas para compartir experiencias sonoras según tengo entendido yo tuve contacto con ellos cuando estuve en lima quería participar de un concierto los escribí me aceptaron y me dijeron que podía participar pero luego llegó la pandemia y ya no se pudo concretar y vinculado a este colectivo deshumanización está 1049 records que es una disquera de noise y los chicos que este manejan deshumanización también manejan el sello y tengo entendido que han editado material tienen un bad cam y este tienen cosas interesantes coladas en internet luego que también pertenece a deshumanización conocí ya a diego así es su nombre en facebook y él forma parte de deshumanización y de 1049 records y bueno me contaron un poco su experiencia como gestores de conciertos de eventos de encuentros sonoros y me contaron que en lima había pues una cantidad considerable de personas experimentando el sonido yo no conocía ni tenía muchos contactos en lima así que fui buscando en facebook donde me pude topar con experiencias como esta luego otra persona que me parece interesante mencionar que fue que conocí en el pump un jazz can organizado por la simtría en ayacucho a vanesa valencia ramos ella tiene un documental sonoro sobre el ruidismo y el noise o la música experimental en lima y hace un compendio de entrevistas y manifestaciones sonoras en su documental y en este documental se puede entender cómo se manifiesta el ruido o esta experimentación con sus diferentes autores y vanesa también tiene una iniciativa una iniciativa con compañeros suyos y compañeras también de radio cuarentena así se llama el proyecto radio cuarentena y emiten transmisiones online debido a la pandemia en la que nos encontramos y comienzan pues a compartir a debatir sobre diferentes temas pero tienen espacio a la experimentación sonora a la discusión según tengo entendido y bueno básicamente en lima conozco a estas dos personas estas dos manifestaciones bueno y a través del documental de vanesa pues tuve contacto con más autores y autoras vinculadas a la experimentación sonora luego en Arequipa hay una radio que tiene una radio virtual que se llama Tres Volcanes Radio Tres Volcanes que se transmite por una aplicación que se llama Radio Zeta o Zeta Radio y la maneja Mauricio Banda y él tiene un podcast dedicado a música experimental o exploración sonora incluso él también toca en vivo porque tiene un proyecto también sonoro interesante bastante minimalista según creo yo pero muy muy interesante y muy bello y que se transmite los jueves de 4 a 6 de la tarde a través de internet luego sé que en muchas regiones del Perú hay manifestaciones de ruidismo en Trujillo también está conozco a Javier Panter que está involucrado con la gestión de conciertos o de encuentros sonoros pero más que nada como conciertos está Fiorella 16 me parece que es de Arequipa también en Arequipa está Riffman que también está en el Reudo y Flafer también que también estuvo en el Pum Pum Yashcán y así varias personas con proyectos sobre experimentación sonora como no llevo mucho tiempo en este movimiento no conozco mucho en realidad pero donde he tenido mayor contacto con personas y proyectos y colectivos ha sido en el Transpixel y en la Cintria que son espacios que me parecen importantes para mantener viva este movimiento y el aprendizaje colectivo que me parece muy importante porque nos ayuda a poder aprender del otro a saber escuchar y poder compartir lo que uno también sabe y creo también para responder la segunda pregunta que sí, que toda la suma de estos pequeños movimientos de estas personas o gestores y gestoras que se están movilizando para siempre mantener un circuito o un movimiento de conciertos o una agenda de conciertos o de encuentros sonoros se manifiesta al final como un movimiento de ruido en la región en el país y en el continente entonces yo sí creo que estas pequeñas manifestaciones forman parte de un movimiento de ruido quizá hay más manifestaciones y no son tan visibles por la misma característica de la manifestación sonora creo que porque por lo general quien está manifestando su expresar su curiosidad sonora no sé muchas veces lo calla o lo oculta no lo publica o no lo hace conocido entonces es por eso que quizá haya manifestaciones ocultas y no sabemos pero este tipo de eventos hace que o este tipo de colectivas que generan espacios para la libre interpretación sonora permite que los que están interesados puedan acudir al espacio y conocer un poco más e intercambiar ideas con otras personas entonces sí yo creo que hay un hay un movimiento creo que es importante seguir manteniendo vivo y seguir generando espacios para la discusión y el compartir y el aprendizaje bueno a mí de de experiencias relevantes afortunadamente tengo muchísimas en estos años en los que me he puesto la tarea de de girar por algunos países creo que eso ha sido como lo más importante lo más valioso es irónico pero en el no no es tanto la cantidad de gente que va a los a los toques digamos que si va muchos o van pocos a veces termina perdiendo relevancia y lo más importante es es el contacto con la gente el poder conocer a mucha gente que tengan que tienen los mismos intereses que uno en cosas muy concretas ¿no? del ruido de la música del circuit bending en fin y que existe mucha gente que se apasiona como uno por esas cosas creo que es creo que lo importante de girar es eso de conocer a personas muy gratas que lo hallan muchísimo que le dan de comer que le dan un espacio en su casa para para estar unos días y también amigos que que por este gusto comenzó digamos por intercambios de música o cosas así y terminaron siendo 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 grandes amigos como Jessy de Happy Frequency o o Felipe de Ayatollah hay mucha gente Marco José María o en todo el parche de Medellín Norbo Pérez Javier Panther bueno hay mucha gente Juan Áviles de Bolivia hay mucha gente en varios países que me han colaborado muchísimo y creo que eso es como la experiencia más importante el conocer tanta gente que que hace cosas muy distintas no todo el mundo pues necesariamente tiene que hacer lo mismo pero finalmente el concepto es es el mismo que es que el ruido no entendido como la deformación del sonido sino como la búsqueda de sonidos como el como el no estancarse pues en como en las técnicas y en en las técnicas digamos digamos ya generalizadas de la música sino de ese grupo de gente que busca que busca otros caminos sin interesarse precisamente por el dinero o por cosas así que que si lo tiene digamos de la música comercial creo que todas esas amistades que se han hecho en todos estos países de Perú de Bolivia de Ecuador de Chile Argentina bueno México en fin Costa Rica es es creo que lo que es lo valioso de todo esto y obviamente que si hay un movimiento de ruido Latinoamérica lo que pasa es que es muy difícil que es como la diferencia que hay en Estados Unidos o Europa que es el moverse el viajar el moverse de ciudad el compartir la música digamos la mensajería es muchísimo más cara aquí que en Europa o en Estados Unidos y viajar no es tan fácil como montarse a un tren como hace en Europa hacerlo acá que toca pasar de avión a avión o de bus en bus y los trayectos son muy largos pues no es lo mismo los países son muy grandes pero lo valioso realmente es en mi caso toda esa gente que he conocido y que me ha ayudado tanto en estos años en más de 15 años que he venido viajando tocando todas esas personas eso es todo lo que eso es realmente lo valioso de mi experiencia en el noise que sea lo valioso Gracias por ver el video.